Se fue sin desinjala, se fue sin pensar en nada, se fue sin mirar sin queda, se fue sin desinjala, 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 Se fue, no le te cumple, no llego la clama tuya, se fue, estoy volando, estoy volando para que te vence, se fue. No le duele tanto a aquel que Dios, aquel que Dios hizo un hombre en mí, a dónde es el amor, a dónde está el cielo, que este corazón te llora todos los días y más, y más cuando sabemos que aquel amor, aquel amor ya no nos pertenece aquel amor se va a hacer lo dice esta melodía que grabamos con el maestro Joan Sebastián la regla magistral Chucho Lengón productor creador del estilo de la bandalla desde 1967 de todo los grandes éxitos desde aquellos siglos hasta la fecha y cuando la magia y la tecnología llegó llegamos aquí visitamos para la magia de Trabajo llegó a la pista por la madre del maestro Joan Sebastián y nosotros cantaremos para ustedes esta melodía destacamos por primera vez aquí y en este estado dormidos en Pascana estas canciones y en este me 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 me